Un, dos, tres, va Siempre estuve aquí, esperando a ti Y no sé cuánto, perdí la fe Será la tormenta, destroza corazones Será mi alma muerta, buscando en los rincones No voy a cambiarme No quiero que me cambies Es ahí donde se mueren las almas Es ahí donde se pierden los corazones Siempre estuve aquí, llegándome Y no sé cuándo, perdí la fe Tras la toquilocó Y si uno me dio Será que estoy buscando No voy a cambiarte No quiero que me cambies Es ahí donde se mueren las almas Es ahí donde se pierden los corazones No voy a cambiarte No voy a cambiarte No voy a cambiarte No quiero que me cambies No lo firmó No lo firmó, papi No importa